Señoras y señores, Osman y García, la voz, J. Álvarez, Parruco, estamos haciendo historia, Cuba, Puerto Rico, haciendo historia. Si bien te mató la soledad, yo quiero salvarte de esa oscuridad, confía en mi bebé, tenemos que hablar, si quieres tú escoges el lugar, donde cómodo podamos estar, y los problemas dejémoslos atrás. Cuando te quieres tú lo sabes, te ganas pena conmigo, de tu cuarto préstame la llave, que esta noche dormiré conmigo. Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela, dura tú sabes que yo soy pa' dártela, yo estoy pa' dártela, tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela, Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela, dura tú sabes que yo estoy pa' dártela, yo estoy pa' dártela, tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela. Ya no aguanto más, deja el piquete, vamos pa' la cama que yo quiero darte puete, hace rato más que a ti te tengo ganas, estoy loco por comerme hace tiempo una cubana, como tú, que bailando me falta de espalda, que en la cama me coge y me falta, Siempre le llamo y nunca se tarda, más pasa mami porque yo estoy pa' dártela, dura tú sabes que yo estoy pa' dártela. Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela, tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela, tú muere la de mí y yo vine a cobrártela. Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela, dura tú sabes que yo estoy pa' dártela, yo estoy pa' dártela, Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela Tú no tú sabes que yo estoy pa' dártela Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela Yo te quiero y tú lo sabes Deja la pena conmigo Que tu cuarto préstame la llave Que esta noche dormiré contigo Yo estoy pa' quitártela Pasiste milla en mi cama la noche entera Y ponerte a bien cal con mi semántica Con mi nalos de agresiva con romántica Sé que estás sintiéndola Cuando me muevo con tu cuerpo acariciándola Y nuestro cuerpo saca el oro sintiendo el vapor Cuando combino lo agresivo con romántico Yo te quiero y tú lo sabes Deja la pena conmigo Que tu cuarto préstame la llave Que esta noche dormiré contigo Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela Tú no tú sabes que yo estoy pa' dártela Yo estoy pa' dártela, estoy pa' dártela Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela Ahora tú sabes que yo estoy pa' dártela Yo estoy pa' dártela, estoy pa' dártela Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela Bienvenida a mi vida, te dije que estaba pa' dártela Tú creíste que yo jugaba contigo La palabra de amor que yo te juro en el oído era mi corazón Gritando te necesito contigo Estoy pa' darte la razón cuando la tengas Estoy pa' darte la rienda pa' cuando quieras me detengan Voy a darte todo lo que necesitas pa' que entiendas Que te amo y no hay nada que me detenga Pero bueno, dime a ver que tú me vales de mí Que me he quedado sin nada porque yo no te lo di Esto es tanto y tanto, tanto y tanto Oh, 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 oh Esto es tanto y tanto, tanto y tanto Oh, 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 oh Dura, tú sabes que yo estoy pa' dártela Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela No me la quites que yo estoy pa' dártela Tú me la debo y yo vine a cobrártela Esto es tanto y tanto, tanto y tanto Oh, 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 oh Esto es tanto y tanto, tanto y tanto Oh, 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 oh Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela Dura, tú sabes que yo estoy pa' dártela Yo estoy pa' dártela, estoy pa' dártela Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela Ahora tú sabes que yo estoy pa' dártela Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela This is classic, baby From Miami J.A. parece el dueño del sistema De camino pa' la cima Monchana de Producers DJ Joni Pa' 400 todo el tiempo Y yo Parrupa Los autores del sonido Perreque Toma de García La Voz Fábrica de éxitos Fábrica de éxitos